Gracias, gracias a esos dos reporteros que siempre nos llevan lo mejor de los chismes aquí en Café Caliente. Oigan, es mi parte favorita, les voy a contar la horita esa del café con pan. Bueno, vamos a hacer este delicioso dip para nuestros vegetales, acompañar nuestros vegetales. Ya saben que a veces de repente el vegetal uno lo quiere con un poquito de sazón, un poquito de sabor, para una, poder disfrutarlo bien y dos, pues sentir esos sabores diferentes. Esto que yo les voy a enseñar a hacer ahorita, que va a ser un dip para acompañar nuestros vegetales, usted lo puede usar ya sea para poner ahí a la hora del cumpleaños los canapés que aquí que allá, a la hora del almuerzo como un platillo a la par de su carnita o algo así. O también puede utilizarlo para las que pasamos a dieta, agarrar eso como un snack y así con poquitas calorías y meterse el montón de verduras y vegetales que usted quiera. Yo estoy usando tres tipos de vegetales hoy que son los que voy a acompañar con mi dip. Realmente solo los voy a cortar y los voy a poner a un ladito y luego los voy a acompañar con el dip, pero para mí, de los vegetales que mejor saben con los dips, ya sea un dip de cebolla, de ajo, de hongos, de espárragos, como usted quiera, siempre va a ser el chile morrón, el apio y la zanahoria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando yo hago las fiestas en mi casa, lo que yo hago es que corto mis vegetales y los corto todos larguitos como un bastón, como un bastón. Entonces, vamos a venir, vamos a cortar acá, acá. Trato de dejarlos todos del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, tengo mi apio, lo corto ya muy bien. Empiezo a cortar también mi chile, mire. Así, todos son tiritas largas, bastoncitos, como yo les digo. Mire qué bien. Y vamos con la zanahoria. A ver. Con mucho cuidado ahí en casita cuando estén cortando, por favor. No se me vayan a herir. Eso no sería nada bueno. Igual la zanahoria, miren, bastones. La dejamos acá esta. Aquí la otra, voy con la otra. Esta como me quedó un poquito más gruesecita, la corto también acá por el lado. Miren. Perfecto. Así lo vamos dejando. Acá. Entonces, yo tengo ya mis vegetales cortados, los vegetales con los que yo voy a acompañar este delicioso dip. Para hacer el dip, ¿qué es lo que necesitamos? Yo tengo acá, este es polvo de hongos, crema de hongos. Usted puede utilizar también de espárragos, de cebolla, de tomate, de lo que usted quiere. Y usted lo puede encontrar en cualquier supermercado, pulpería. Eso no va a ser ningún problema. Y luego tengo crema, miren bien, mantequilla crema. Lo que hago es que voy agregando mi mantequilla crema a mi me... Y voy mezclando despacio, con mucho cuidado. Y también vamos agregando poco a poco la mantequilla crema porque no queremos que nos quede como demasiada mantequilla y poco sabor. Entonces, lo importante también es mezclar bastante bien para lograr que los grumos desaparezcan. Así. Logramos que los grumos desaparezcan. Y usted no tiene idea, esto queda con un sabor espectacular. Luego acá usted le puede agregar también, a mí me gusta agregar este poquito de espinaca, de perejil adentro, como usted quiera. Eso puede ser deliciosísimo, le da otro toque. Y entonces, ¿qué es lo que hago al final? Cuando ya lo voy a servir a mi mesa, le pongo unos cuantos vegetales, así, con mucho color. Los dejamos. Y pongo otros vegetales al lado también. No es que solo dejo los vegetales puestos acá, sino que también pongo otros al lado, porque igual no es, es más que suficiente y es bien rendidor. Aparte de que le ayuda muchísimo la economía del bolsillo, así usted no gasta tanto y a todo el mundo le va a encantar. Así lo disfruta en casita, lo sirve, como yo le digo, ya sea a la par de su comida principal, almuerzo, cena, o lo pone como un bocadillo para poder guardar la línea o un bocadito así en los cumpleaños, en la fiesta de aniversario o yo qué sé. Ahí lo tiene usted, disfrútelo en casita y más que todo, pues disfrútelo haciéndolo en familia. Nosotros vamos a seguir con más de este cafecito ahorita y vamos a ver qué nos tienen preparados los chicos. Bueno, así que...